En Yo Soy LED nos preocupamos por la salud de tu hogar y la de tu negocio. Te ofrecemos la oportunidad de esterilizar y eliminar en profundidad ácaros, compuestos orgánicos volátiles y microorganismos. Los rayos uva y el ozono rompen su ADN para lograr el propósito de desinfección total a través de una frecuencia segura que no perjudica a la salud humana ni la de nuestros queridos animales. Yo Soy LED y Yo Soy Solar llevan 30 años contribuyendo en la reducción de emisiones para el planeta y brindándote la posibilidad de ahorrar con cada factura. Seguimos en nuestra búsqueda de soluciones para hacerte la vida más fácil, sobre todo ahora, cuando más lo necesitas. Creemos que entre todos podemos conseguir vivir en un mundo más verde, más consciente y libre de miedo. Ozonoterapia al alcance de todos. Yo Soy LED, cuidamos de tu salud por la tranquilidad de todos.